Este jueves 11 de junio, cerca de las 10 de la mañana, en el ingreso de la calle Rocafuerte al mercado centro comercial, el acceso era libre, sin control de personal del municipio. En la entrada central se verificaba el número de cédula, pero solamente eso. El alcalde decía que iba a haber gel en todo lado, aquí no hay nada. Se terminó. ¿Desde cuándo? Esto es desde el lunes. Habrá que proveer desinfectantes, alcohol, un gel antibacterial, etc., cualquiera de esos. Puertas adentro de este mercado nos encontramos con la realidad. Pocas personas por los pasillos recorriendo para completar sus compras. Bueno, las ventas se han bajado bastante, por lo que como usted dice, van a recorrer en camiones, en los mismos barrios, sus mercaditos, y los ambulantes se han bajado bastante la ventita. No vienen por lo que encuentran fácilmente para afuera. Entonces aquí hay mayor controlamiento, pero la gente no viene para acá. Y en los espacios destinados para la venta de productos de Providencia, el panorama era el mismo, presencia esporádica de compradores. En el sector de cárnicos, las cosas no eran diferentes. Incluso no hay expectativa con apertura del mercado el sábado de 8 a 2 de la tarde. Por más que abran el mercado todas las puertas, no hay gente, no hay dinero y la gente no compra. El mercado se va a abrir el sábado también. Sí, pero es que no viene la gente. ¿Salir el sábado a trabajar es obligatorio aquí en el mercado? O si usted no quiere, no viene. Por estas temporadas, no. No es obligatorio. Pero hay personas que están muy endeudadas, que tienen que hacerlo obligatoriamente. Doña Carolina Zarango expende carne de chivo y borrego y ha salido a elaborar después de varios días. Como no se vendía, pues yo no he salido aquí. Estaba muy bajo y sigue así, muy baja la venta. No es que se vende. Se vende poquito. La gente tiene miedo también por la pandemia en llegar al mercado. Entonces no hay venta así como antes. Es muy bajo, muy bajo la venta. ¿Vas a salir saliendo en todo caso? En todo caso hay que salir saliendo porque de todas formas, aunque sea un poquito algo para el sustento, queda. El segundo piso, el área de bazares, no presenta una imagen distinta. Están casi abandonados de los clientes. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.